Requisitos reglamentarios, que estemos certificados, que estemos esperando la resolución, otros requisitos especificados por la empresa, y si existe alguna diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que yo tengo que ofrecer, tenemos que hacer un acuerdo anterior a la prestación del servicio. De toda esta revisión de requisitos, debemos conservar registros. ¿Sí? Registros de que hemos realizado los requisitos. Bueno, resumen, ¿qué vimos en el capítulo 8.2? En el capítulo 8.2, ¿de qué entra en el capítulo 8.2? Comunicación con el cliente. Bueno, es una parte de requisitos para productos. 8.2 es requisitos para productos y servicios. Se divide en tres partes. La primera parte es la comunicación. Esa es la comunicación con el cliente. ¿Qué debe incluir? Contratos, pedidos, quejas, etc. ¿Cierto? Información sobre el producto, etc. Esa es la primera parte del 8.2. Comunicación con el cliente. Después, requisitos para productos y servicios. Nos dice que debemos definir los requisitos legales y los requisitos por la organización. Y en el 8.3, ¿qué me dice? Que debo revisar, que yo puedo cumplir, para comprometerme con el cliente, a prestarle el servicio. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para que? Lo que el cliente me está pidiendo, los requisitos legales, los requisitos específicos por la empresa. ¿Vale? ¿Qué dijimos que era nuestro punto 3? Diseño y desarrollo. Diseño y desarrollo. Diseño y desarrollo. ¿Por qué una empresa tendría que diseñar y desarrollar? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, usted, usted, debería tener los mismos productos. Para que los clientes vean innovación, vean cambio, ¿no? Para que los clientes vean innovación, vean cambio, ¿no? Para que los clientes vean innovación, vean cambio, ¿no? ¿Hay mejoras? ¿Sí? Porque si nos quedamos con el mismo producto o servicio, ¿qué puede pasar? Entonces, imagínense que Motorola se hubiera quedado con el mismo celular el primero que sacó. ¿Cómo haría ese celular? Grandote, ¿no? Pesado. No me sirve para, se quedan ahí, pasar. No me sirve para TikTok. No me sirve sino para llamar y recibir llamadas. Sirve para eso. Si no diseñan y desarrollan. Si la competencia los acaba, ¿cierto? La competencia los acaba. Entonces, ¿por qué tienen que diseñar y desarrollar? Para poderse mantener vigentes en el mercado. Porque todo cambia. Las personas cambian, la tecnología cambia, la economía cambia. Entonces, las empresas tienen que estar en constante diseño y desarrollo. Entonces, Entonces, ¿qué pasa?